LUNA Ella es Luna una cachorrona de labrador debe tener entre 10 y 11 meses quizá menos vamos a trabajar primera sesión con Luna la otra la otra actuar tengo una conversación lo hace ¡Ah, qué bien! ¡Ojo! ¿Qué encontraste por ahí? ¿Qué encontraste? ¡Luna! 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 ¡Aquí! ¡Luna! 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 ¡Aquí! ¡Eso, mi niña! ¡Muy bien! ¡Luna! ¡Aquí! Se fue a buscar a su hermano detrás de la cabineta. ¡Luna! 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 ¡Luna!